Muy buenas puntos seguidores y bienvenidos a Ainazuma y a Teven Go, Cronestones, True Enemicas, como siempre digo, y bienvenidos a otro episodio más del Rango X, aquí. Y bueno, estáis viendo que no está Axel. ¿Qué pasará con Axel? Pues nada, el lunes tenía planeado subir ya mi equipo definitivo. De todos modos, va a ser como una parte, o sea, va a ser el equipo definitivo que me he podido estar formando desde marzo, gracias Level 5, gracias, y pues luego haré otro ya finalmente acabado y a tope. Pero de todos modos, quiero hacerlo porque es que me lo lleváis pidiendo muchísimo tiempo y es que no puedo aguantar más, os lo voy a sacar. Así que nada, Axel está perdido en el tiempo entrenándose con el Huracán Z, yo que sé, hay que ser muy poético. A ver, ganamos a estos pavos que misteriosamente pues no nos dan nada y vamos con estos, ¿no? Nivel 61, bueno, vamos a tirar hoy de Simon y Tezcat, vamos a reventarlas con Sangres Orianto, tampoco me preocupo, y poco más. Y vamos a poner a Axel en el centro, ¿vale? Hoy Axel va a ejercer su labor de capitana en su máximo esplendor. Hay mucha piba, ¿eh? No sé ni por qué está Sky ahí, pero tampoco la voy a cambiar. ¡Wow! ¿A que no sabéis quién está de portero? ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Es que esto está totalmente a posta, es que lo sé. Es que lo sé. A ver, son medios que están puestos de porteros, simplemente. Encima con mi formación, bueno, mi formación, ¿sabes? O sea, ¿por qué no aprendes las tres técnicas? No sé. Spikey, este es de... Bail Laurel está también, que le gusta Axel Rider. Vale, pues... Vamos a empezar. Tiene el Sharp de entrenador, pero vamos, que esto va a ser más fácil que... Yo qué sé. Vale, vamos a... Vamos a empezar ya. Y vamos a reventarles. Vale, tengo el Missy Mass... He puesto el Missy Mass a Simon. Hoy sí. Además tiene a Rion al 99, lo que pasa que no le he bajado la técnica. Muy listo. ¡Wow! ¿Missy Mass ya? ¡Spikey! Con Faye, ¿no? Bueno, es que no cambia nada. Vale. Vamos a correr un poco. Tenemos aquí un bonus al ladito. ¡Zaa! 1248. Es que el bonus ese... Quieras que no... Es que se nota. Es que se nota un huevo. Vale, vamos por aquí. Más ojos del huracán. Muralla de montañas. Mola que tenga eso, la verdad. Bail Laurel, mola. Esa la saca a Mil, porque no tiene a nadie al lado. Pero es que imagínate si iba con uno de bosque. O sea, es que es una mofa impresionante. Vale. ¡Quita! Vale. Vamos a seguir y... No nos... Tío, ¿se ha parado el juego? ¿Por qué le dan a invocación? O sea... Es que me parece... Verás. Ahora si pegasos y... Y sin subir... A ver... ¿Cómo hago yo esto? Cuidado que se va a salir del campo. Cuidado que se va a salir del campo. Yo lo estoy viendo. Vámonos. ¡No! Y se la doy al otro, tío. Es que no se puede ser más borrego. Venga, va, tío. Y me regatea al gordo. Esto es una broma, ¿no? Ni si más de este. ¿Quién es este? Encima se transforma en sí mismo. ¡Buah! ¿Qué empezamos? Graciosos, ¿no? Así en plan... Toda la mofa. Se va a parar Kami. Es que... Es que me da igual. Es que lo va a parar Kami. No sé. ¡Hazado, Dino! Esto es una broma de mal gusto, ¿eh? De hecho, es que lo voy a parar con el doble trayazo planetario. Es que... Me parece... Me parece una broma ese tiro. ¡Hala, fuera ya! Siempre tiene que bloquear tiros, creo. El doble trayazo. Porque si no, no sirve. Esto me está pareciendo una violencia muy agresiva. Así que vamos a ver. Podéis estar en nivel 60 y todo lo que queráis. Pero si estáis riendo de mí. Y eso no lo voy a consentir. Fíjate, gana uno de aire así. Está chetada Kami, ¿eh? Y eso me mola mucho. Bueno, 290. Saca menos, pero bueno. Simeón. Podemos tirar ya. Gracias. Madre mía, lo que le ha costado. Por favor. A ver. Va. Pingüín emperador número 3. ¿Cuánto saca? Esto va a ser gracioso. Creo que no se le ha desactivado el SSL. No. Definitivamente no se le ha desactivado. Madre mía, qué OP estás. Estás muy OP, hijo. Le da ahí con todo el puño. Venga, hasta luego. Esto es muy sencillo. Creo que voy a poner a Aiser para robar balones. Creo que sí. Vámonos. Ya estoy acostumbrado a cerrarles por ahí detrás porque es como buen. No, no quiero. Venga, encima saca a Chiker. Vale, no voy a sacar a Aiser. Es que es una tontería. Voy a sacar el Missy más de Kami y se la quito ahora. Es que... Ay, qué borregos. Probablemente haga un robo. Ojalá. Pues no. Pues no. Jungla profunda que es la que más mete y... Vale, perfecto. No sabía si se la iba a quitar, pero sí. Pero saca 770, o sea... Está bien. Para ser quienes son... Joder. Es que me están vacilando, tío. O sea, es que se están riendo de mí. ¿Qué es esto? LOL. Es que no se la voy a quitar. Me están vacilando. Es que me están vacilando ya. Pero aquí en directo... Menos broma, ¿eh? Venga, va. Menos broma que no estoy de humor. Así que vamos a hacer menos bromas. Porque si no me voy a cabrear. Tocan mucho... Lo viene siendo... Eso. Vamos con la cieniza negra. Baja 300 el PR. Claro que sí, hombre. No pasa nada. Arian portero. 4400 de PR. Sí. Probablemente. Vámonos. Tengo que meter 3 más en esta parte. Yo creo que... Llego. Vamos a hacer aquí un bonus por 2. Quiero ver cuánto puede sacar. No hay nadie de bosque, en serio. Tú. ¡Mierda! Ojo, quería hacer... Nah, da igual. Ya da igual. Ahí estamos. Me mola mucho su wangu, ¿eh? ¡Lol! Tú me están vacilando, ¿eh? O sea, es que lo que le están haciendo a Tezcar me parece increíble. Ojo a lo que va a sacar este escudo caparazón. Ojo, ¿eh? ¡Cómo pica! Sin montañas plus. ¡Oh, mierda! ¿En serio, tío? Que va a cambiar la... Que va a cambiar la portería. ¿Qué es esto? Parece increíble. Es que quiero usar la Tezcat en la primera parte. Voy a volverla a sacar mis imas. Es que si no... Me parece increíble. Se están riendo de la make... Pero en directo, ¿eh? Aquí a full. ¡Ay, la madre que los parió! Bueno, me voy a reír yo de vosotros con un aliento blanco, ¿no? Es que ya aquí puestos... 1039. Gran perra, mejor persona. Ah, que gasta su espíritu. Ya ni siquiera se pone armadura, ¿vale? Es tu decisión. A ver. Lo veo mal, ¿eh? Veo muy mal esta primera parte. Es que me dedico aquí a hacer el tonto y... ¡Ay! Quiero un bonus por dos. Se ha acabado el Eje de Arion. Creo que es por tres, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lol! Esto es un bugaque. Va. Va, ¿eh? La ostra que le va a meter no se la va a querer ni él. Voy con Murea Atlantis así de jajas, ¿eh? Verás. Verás tú. Lo que va a sacar esto. Que sí, que sí. Que me vas a regatear, ya lo sé. Madre mía, lo que va a sacar esto. Ah, bueno. Tampoco es tanto. Creí que iba a sacar dos mil. No nos emocionemos. Vamos, que me cabreo y tiro lejos con Nelly, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay! Perdón. Perdón, chics. Madre miento 26. Podemos meter cinco. Vámonos. Vamos a cortarles ahí lo que viene siendo el bacalao. Siempre saca mil 213 o me lo parece a mí. No, no, no. Ya en serio, ¿eh? Llega con mil. Que sí, Arion, tío. Que eres muy bueno, ya lo sabemos. Lo peor es que te tengo en mi equipo, pero... Eso es lo peor. Claro que sí, hombre. Chicos, ¿ideas para meter un gol desde lejos? Youthsharp. Yo lo veo. Yo lo veo. A ver, vamos a organizarnos. ¿Pero quién encadena? Buena pregunta. Porque el que encadenaba no está aquí. De hecho, es que ni Sofi... No podemos meter a Sofi, qué tontería. Aquí, excusas baratas. Sofi por Sky. Es que no sé qué hace Sky ahí. O sea, es un poco flipante. A ver. Tengo que organizar esto porque está un poco hecho basura. Vale. Ahora. ¿Qué hace ahí, tío? Vamos a poner... Bueno, a ver, cambio. Que sí, que sí. Vámonos, niño. O sea, pasamos a Youth. Ojo, buenos de afinidad por dos. Que sí, que sí, que te puedes poner la armadura que tú quieras, hijo. No te vamos a quitar la ilusión. Este debería sacar bastante. Sí. Sí, la verdad. Basta con lag. Me la juego. Hombre, le iba a dar yo, pero gracias. Si lo das tú por mí, perfecto. Cuidado, Bailaureo, que como nos crucemos con él, creo que estamos en problemas. ¡Lol! ¡Lol, que ni siquiera es más guapo! Vámonos. Creo que no va a llegar, eh, Sofi. ¡Corre, Sofi! ¡No, bloqueo! Creo que llega. Perfecto, perfecto. Ha llegado, ha llegado. Vamos a subirle ahí un poquito el PR, hombre. Vale. No creo que lo pare. Va a asignar el portero. Ahora se pondrán a hacer bloqueos aquí críticos y me lo pararán, pero no. No, nadie tenía bloqueo, así que... ¡Gol! 5-0. Goofies. Vale. Sofi siempre tiene su gol. Así que hay que dejarla. Esto ha sido un auténtico golazo. No sé cuántos goles llevará Sofi, pero tiene que llevar bastantes. Vamos a jugar, que da igual. Vale, vamos a chetar a Simon, eh. Yo creo que todos queréis verla ahora mismo, chetadito. Vamos ganando, lo que no me sorprende en absoluto. Toda tu bola, hijo. Vale. Todos de Paco, vale. Y una de Sofi. Cambiemos la estrategia. Me encanta la música esta, tío. Es como... Futurística. Vale. Vamos con... ¡Mierda! Ya hay tres mix y más en el campo. Es increíble, tío. Voy a mandar fuera. ¡Ja! Vaya broma, tío. Te lo cuentan y... Venga, va. Corte mágico porque me mola cómo queda. No saca nada actualmente, pero... Se sale Sofi fuera al campo. No. ¡Mándala fuera! Ahí. Ahora te empuncho. Eres retrasado, ¿para qué haces eso? Vamos a sacar a... Al Jude. Vamos a meter a Hardwin, aunque no pinta nada ahí. Cada vez más tías en el equipo, esto es un poco flipante. Y ahora, subimos a Simon. A ver si es el portero. Vamos a dejar a Simon ahí. Y ponemos a Iser para que le quite el balón, porque siempre los quita, así que... Yo no sé por qué siempre los quita, o sea, yo creo que... Bueno, un bug no es, pero... Está muy rota, ¿eh? ¡Mírala! ¡Qué flipante! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Digo, es que espérate que no tenemos todavía lo... Eso cargado. ¡Vámonos! Ahí estamos, mi niño. Vale, cuidado que a lo mejor me he metido donde no me llamaban. ¡Venga ya! ¡Pero cuánto has sacado! ¡Mil! ¡Crítico! ¡Os van a dar! ¡Os van a dar muy intensamente! Me impresiona, tío. Me asusto, me asusto, en serio. ¿Dónde estás? Como me la vuelva a quitar ese pavo, me... Gorilo. No, pero... ¡No! Tío, pero... Hoy no llegamos... Al 10-0. ¿Qué os apostáis? 201 de un jungla profunda. Claro que sí. Vale. Es que me saca el crítico, tío. Lo mato. Esto tiene que ir por mil, ¿no? Mil cien... Sí. Podemos usar uno más. Hoy no llegamos al 10-0. ¿Qué os apostáis? ¡Ay, qué emoción! Verás. Tengo que ponerle el pendragon a este. Al Ryun. ¡Ryun! Y me hace otro crítico. Mira, 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 chaval. Me estáis calentando, ¿eh? Me estáis calentando cuando las cosas empiezan así y acaban muy mal, ¿eh? ¡Qué poco corre! O sea... ¿Os habéis fijado lo poco que corre el Simon, eh? Es que no corre, tío. Claro, fuera de juego. Es que me cago en todo, tío. Es que no puedo, ¿eh? Minuto 12. No, 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 no. Es que está perdido. Lol. ¿Se acabó el rango X? ¿Confirmamos? ¿Podemos confirmar que se acabó aquí el rango X? Podemos estar confirmándolo de aquí. Nosotros sin saberlo... Tris, Puncho, es que eres retrasado. Puncho, es que ¿por qué? ¡Puncho, ¿por qué? Buena pregunta. Solo para ver cuánto saca este, tío. Es que... 2.500. ¡A la mierda! Ya, vale. Vale. A ver. Os cuento. Hay que meter cuatro goles. Ya. O sea, ya. Lo veo posible. El problema es como se pongan a hacer super tácticas o cosas raras. Es que es increíble, tío. Es que es muy increíble. O sea... Lol. Es que lol. Es que lol. No me regates. Lol, tío. Es que... Madre mía. Cosas raras como eso, tío. Se acaba el mismo Asakami. Cuidado que esto es un problema. No, no, no. Ahí. Uf. Tenía ahí eso agarrado. Simon Ape es el pip amo. El líder de Nujen. A ver, ¿qué estabais esperando aquí vosotros aquí sentados? Vale. 7-0. Me llamaréis un loco si creo que puedo ganar. Pero puedo ganar en rango X. Es que es increíble que todos los episodios me pasen lo mismo. Y bueno, no sé si habréis visto mi último post en Miiverse. Y bueno, haré un tema en 3D Juegos para que, bueno, pues... Para callar un poco de bocas. Porque siempre viene bien. Es que el regate que me ha hecho yo todavía lo sigo asimilando. Pero bueno. Para los que no lo sepan, gané a los... Corre, corre, corre. Bien. Gané a los canes escarlata... No, gané a los canes escarlata no. Víboras. Fíjate, están SSL y saca eso. A las víboras las gané 17-0. Así que... Todavía no me explico. ¡Y hace porras, tío! Tú, a ti te lo cuentan y dices... No. Esto no puede suceder de verdad. Pues sí. Es el partido de la mofa, tío. Y este va a lo suyo, o sea... Este se pone aquí a lanzar, callonazo. Venga. Alegría. Está muy fuerte en SSL, ¿eh? Es que no hay quien le pare. ¡Bien! ¡Bien! Vámonos. ¡Qué bien rico! ¡Qué rico! A ver, minuto 21-8-0. Cuidado que aún así tampoco lo veo... Ahí un poco sobrado, ¿eh? Le quedan 20. Y en cuanto se acaben esos 20... Va a quedar exhausto. Paramos el juego. ¡Ah, bueno! No, a ver, es que le quedan 18 P's... No, 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 no me la voy a jugar, ¿eh? Es que no me la voy a jugar, pero nada. Fíjate, están exhaustos, tío. Están dos que se les ha acabado. No me la voy a jugar nada con Simon. Es que no quiero. No sé ni por qué tienen los enamorados. Vale, hay que darse prisa, ¿eh? Aquí donde me ves aquí, jugando en plan... ¿Dónde está Simon? Aquí. Incluso... ¿Qué coño enlace? Aquí no me gustan los enamorados. No sé qué hacéis. Va. 1092. Y no está de montaña. Si fuese un set de montaña, eso sacaría bastante más. Bueno, si estuviese en SSL, sacaría más. Por cierto, para quien no lo sepa, que sí que me lo preguntáis, es sangre, sudor y llanto. SSL, ¿vale? LL, que es las dos L's, pues se dice LL y ya está. A ver. Minuto 25. Cualquier. Cambio. Cuidado que esto puede estar complicado, ¿eh? Cualquier tontería de último segundo. Vamos a quitar a Paco porque no sé. Creo que ya tengo los Miximax suficientes. Vamos a meter a Filbert, tío. Es que no... Yo qué sé. Tío, pero ¿quién está en el círculo? No estaba nadie. Se lo ponen por poner, ¿eh? A ver. Vamos a hacer Miximax de Goldie. ¡No! 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 ¡No puede ser! Es increíble que se pongan a hacer eso ahora. Es... Es impresionante, tío. Es muy impresionante. ¡No! Hay la técnica de montaña. ¡Ay, papa! ¡Ay, papa! No me lo creo. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Chicos, que lo hemos perdido. ¡Que lo hemos perdido! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Oh! No me lo creo Nos han dejado 30 segundos, tío Esto es increíble O sea Han dejado que el rango X sobreviva Es impresionante, tío Y yo quejándome del tiempo Yo me cago en todo, tío Desesperdidos, desesperdidos Los huevazos, mira esto, tío ¡Lol! Despliegue de señalos, claro que sí, hombre Yo no puedo, tío Este chaval Este chaval es el puto amo ahora mismo Es que si no fuese por él, esto estaba acabado Tío, pero Te lo cuentan por la calle y dices Lo que te ha pasado y no, 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 tío Te lo estás inventando Tira magnum si ganas a estos Y luego tacos de hacer Anda, anda, toma por culo ¿Qué es esto, tío? Esto es una broma Es que es una broma, ¿verdad? No sé si reino a llorar Es que ahora mismo estoy En shock Me duele la cara de reírme, tío A ver, que estoy un poquito así Como descolocado Nada, esto no sé si estará subido a las 5 No sé si habrá llegado a tiempo Porque hoy me Habré ido al cine Entonces esto lo estoy grabando por la mañana Voy a ir al cine Quizá no llegue a las 5 Si no, estará supongo que a las 6 Así que lo siento Porque ayer además Ayer no hubo vídeo de las 9 Ni a las 11 Porque estuve en casa de Rodrigo Que es mi primo Y bueno No grabamos nada Pero pronto supongo que sí que grabaremos algo Espero que os guste Y bueno Hoy a las 9 Leyenda de Inazuma Así que estará a las 9, ¿vale? Y a las 11 Hablando sobre Five Nights Con vosotros, ¿vale? Así que Estáos ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Un like O sea No sé qué título habré puesto Habré puesto el título de la locura O algo Vamos a por los 300 likes en este vídeo Sé que podemos Y Es un partido normal Es un partido normal Pero es que Se ha hecho tan interesante Que necesito esos 300 likes Es que Necesito ver Que este partido era importante Cuando sea mayor diré Ostras Los medios hay que Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre Juguemos al Fútbol